Saludos, amigos. Al cultivar numerosas orquídeas, es inevitable que algunas de ellas se enfrenten problemas de propagación de bacterias o hongos, lo que resulta en su deterioro. En este vídeo, presento un método para recuperar y estimular el rápido crecimiento de las orquídeas afectadas. Primero, examina la salud de las raíces. Mi orquídea, por ejemplo, mostraba raíces dañadas en su totalidad. En este caso, la solución es cortar completamente la parte afectada de la orquídea. Posteriormente, lávalas con agua y sécalas. Aplica pasta de dientes en el área cortada, acelerando el proceso de cicatrización y protegiendo la orquídea contra la podredumbre. Usa una hoja de sábila, cortala en rodajas y agrega una cucharadita de miel. Combina esto con 500 ml de agua a temperatura ambiente, asegurando la completa disolución de los nutrientes del gel de aloe vera y la miel en el agua. Deja las ramas de la orquídea sumergidas en esta solución durante 30 minutos. Prepara una mezcla con 500 ml de agua tibia y una cucharadita de canela en polvo, esperando 30 minutos para que el medicamento se disuelva completamente en el agua. Después de la inmersión, filtra los residuos. Deja que el musgo se empape en el agua con canela durante 30 minutos. Coloca la orquídea en una botella y rocíala cada 5 días para mantener la humedad. Acomoda la orquídea en un lugar fresco y espera el desarrollo de las raíces. Un mes después Siguiendo este método simple, la orquídea desarrollará raíces saludables después de un mes. Si te resultó útil, suscríbete al canal para más consejos. Ahora, la trasplantaré a una maceta, permitiendo que la orquídea crezca al aire libre. En el fondo de la maceta, coloca semillas de plástico para el cultivo hidropónico de vegetales. Usa musgo en la parte superior para retener la humedad de manera efectiva. Después de plantar, riega y cuida como lo harías con otras plantas. Espero que este vídeo te sea beneficioso. Te deseo éxito continuo y felicidad constante en la vida. Hasta pronto en los próximos vídeos. ¡Gracias!